Y como se ha venido diciendo desde el año pasado, se impulsa al turismo sustentable como una forma de entretenimiento amigable con el medio ambiente. Vamos a ver la información que nos la trae Antonio Aranda. La Laguna de Yuriria, en el estado de Guanajuato, es un cráter que en 1548 fue inundado por la Orden de los Frailes Agustinos con el objetivo de tener un vaso regulador del río Lerma. Con el paso de los siglos, los 150 kilómetros cuadrados de superficie pasaron a formar parte de la ruta migratoria de diversas aves. Destaca la llegada a mediados de noviembre del Pelícano Borregón, que viaja 3.500 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos para pasar el invierno en sus aguas de clima templado. Como tantos cuerpos de agua, la Laguna de Yuriria lucha por sobrevivir, pues sufre de graves problemas como descargas de aguas residuales, disminución de la profundidad del cuerpo de agua, sobreexplotación del recurso pesquero, invasión de la ribera por la actividad agrícola y ganadera, entre otros tantos. El hirio acuático es un problema aparte, agravado por el desecho de los residuos de fertilizantes que utilizan los agricultores, lo cual contribuye al crecimiento excesivo de esta plaga, que tiene efectos negativos sobre la pesca al absorber oxígeno del agua, provocando la reducción de las poblaciones de peces. En este sentido, Fernando Olivera, titular de la Secretaría de Turismo de Guanajuato, afirmó en entrevista en la Ciudad de México, que actualmente realizan esfuerzos conjuntos con las autoridades ambientales locales para poner en marcha plantas de tratamiento de agua. Los recorridos, estamos trabajando también junto con el Instituto de Ecología para que no se nos llene de lirio la laguna. Hemos instalado en los últimos tres años cuatro plantas de tratamiento de agua para que también el agua que se está vertiendo a la propia laguna sea ya un agua tratada y que de esta manera las diferentes aves migratorias puedan seguir encontrando un espacio de naturaleza y que lo puedan seguir haciendo año con año. A pesar del esfuerzo, los años de descuido que tuvo la laguna de Yuridia la mantienen en una situación grave, aunque no irreversible. Se invertirán cerca de 10 millones de pesos en la zona para reactivar el turismo local con una visión sustentable. Nosotros estamos trabajando de forma sostenible en el espacio. Hemos ya hecho dos diferentes etapas de adecuación del malecón para que la gente pueda disfrutar de una manera sustentable el espacio. Este año estamos volviendo a invertir 10 millones de pesos en la zona para ya integrar una zona de locales comerciales y que no tengamos una explotación sin o desmedida, sin algún control. Por otra parte, las lluvias registradas en este año en el estado de Guanajuato superaron las expectativas, dejando atrás la sequía que sufrió entre 2011 y 2012. Datos de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, indican que tan solo en julio pasado el promedio de lluvia fue de 171 milímetros, cuando el pronóstico era de 117. Ante este panorama, organizaciones ambientalistas como Vigilantes del Lago de Yuriria afirmaron que es un buen momento para recobrar la vocación ambiental de este ecosistema. Reportó Antonio Aranda.